Música Vamos niños, cantúrense Vamos a jugar juntos, muévanse fuerte Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla en pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla en pie Ojos, oreja, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla en pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla en pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla en pie Ojos, oreja, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y piel, rodilla y piel Ok, vamos nuevamente Cabeza, hombro, rodilla y piel, rodilla y piel Ojos, oreja, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y piel, rodilla y piel Ojos, oreja, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y piel, rodilla y piel